Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Dragon's Dogma Dark Arisen Y nos encontramos en el tercer episodio ya de este fantástico juego, la verdad es que esta genial Hemos estado jugando pues fuera de cámaras también para continuar con las misiones Y nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas, entre las cuales hemos descubierto algunas tiendas Donde podemos comprar artilugios, armas y cosas mejores para nosotros Ahorita estoy entrando de hecho a una de las tiendas, vale, porque necesito comprar algunos remedios verdes Porque con esto nos podemos curar y, uy, aquí había unas cosas más para curarnos, no me acuerdo donde estaban Vale, creo que es este, no creo que es este, no estoy seguro, no, este no es Estoy buscando uno que son como pociones Pero no estoy seguro donde está, no estoy, creo que si es este, voy a comprar uno Vale, entonces, ahora sí que sí, me voy a ir a la aventura porque ya tengo con que curarme en caso de que me vayan a destrozar la vida Tengo una de las misiones principales, bueno, es que la verdad no sé ni cuáles son las misiones principales ni cuáles son las secundarias Pero bueno, hay una que dice que la noticia de la súbita desaparición de Kina te ha sobresaltado Busca al jefe del pueblo para preguntarle dónde puede haber ido Nos dice que se encuentra en el bosque de la bruja, así que vamos a comenzar nuestra búsqueda por ahí Aquí tenemos a un hombre que también tiene una misión para nosotros Kina siente algo por ti, sin duda, piensa a menudo en tu herida Pensaba ya que estaba encerrada en su habitación estudiando uno de nuestros tomos No estaba ahí Vale, es la que nos acaba de decir que se encuentra justamente en el bosque de la bruja Así que posiblemente se venga un combate Ya nos hemos enfrentado a algunas bestias anteriormente Pero en esta ocasión nos vamos a enfrentar lo que parece ser una bruja o una hechicera Así que, a ver, el mapa Bueno, tenemos que llegar a esta zona de entrada Uff, está bastante lejos, eh Así que yo creo que vamos a hacer un pequeño cortecito en lo que llegamos a la zona Y... y nada Hacemos cortecito y llegamos hasta el bosque, ¿vale? Bueno chicos, pues hemos llegado a esta zona Y nos han dicho este Rook Que con este escenero llegaremos al bosque de la bruja Este es un camino jamás transitado por... Mí, así que voy a dejarlo porque parece que hay algunos ladrones Y parece que donde vamos es ese castillo O quizás no Vale, vienen a atacarnos Y veo lobos por ahí, eh Vale, este cae facilito Vale Vale, hay uno que está ahí arriba Bueno, hay lobos también Vale 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 Equipo Vale, otro lobos caído Vale 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 Uno muerto Vale, genial Suéltame Suéltame, 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 suéltame Vale Otro muerto Genial Hay un lobo por acá Déjala Vale, muerta Bueno, muerto Y creo que... Vale, necesitamos curarnos un poco Vale, genial Un poco de curación Nos vendrá bien Escucho más lobos ¿Dónde está el lobo? Lo escucho por aquí Vale Genial, vale Más lobos por acá Vale, genial Y nos queda uno, ¿no? Aunque sería el que está ahí Bueno, hay otro ahí, eh Hay dos Voy a seguir avanzando Porque igual nos vamos a encontrar con más en el camino, eh Vale Aquí hay cosillas De esqueletos y demás Hay un lobo que está como pidiendo ayuda Vale Aniquilamos al lobito este Vale, vamos pesados ya, eh Quiere decir que ya traemos muchas cosas en el inventario Pero bueno, a ver Vamos a ver qué podemos hacer Igual podemos combinar después algunas cosas Si se aligera el peso Uy, el bosque se hace más espeso, eh Uy Pues vamos a llegar a una zona nueva Yo a este juego lo único que le pondría Sería unos puntos de acceso rápido El bosque de la bruja Vale, está la chica esta, eh Bueno, el balmiro está por aquí también, eh Ah, y aquí está tirado Madre mía, este me va a quitar todas las cosas de curación Tres, tres de remedios verdes A ver ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video Vale parece que hemos terminado con el Valmiro Pero algo me dice que me lo voy a encontrar en el camino A ver aquí está la chica esta ¿Qué haces? ¿Has venido en mi busca? Pues si te pido disculpas No es un causador de preocupaciones Pero tenía que venir Una bruja habita este bosque Una entiende el idioma del dragón Si consigo encontrarla le pediré que me ayude a curar tu herida ¿Me acompañarás? Esta niebla trae malos presagios Irá más tranquila contigo a mi lado Vale algo nos tiene que decir esto Avanzar lentamente que nos dará el tiempo necesario para reaccionar Vale Vale tenemos que ir rápido Bueno lento Porque así podemos ver si se avecina peligro Ya de entrada había unos jabalís Pero creo que lo que nos quiere decir realmente es que Tengamos cuidado al ir avanzando Porque con esta niebla tan espesa Nos pueden tender emboscadas Bueno el primero que me dice Vale Tranquila Allá veo una especie de neblina sobre un enemigo Uff Aquí hay algo eh ¿Y esto? Uff Vale hay unas cosillas raras ahí Que no sabemos ni que onda Hay unos pájaros ahí Unas aves Este bosque es muy espeso Pues si eh Aquí hay algo Un trapo absorbente No se para que me servirá eso eh Vale creo que tengo que seguir por este camino eh Creo Vale Es lo que decían eh Que había animales O que fuéramos despacio para poder reaccionar Pero visto lo visto No hay forma de que reaccionemos tan rápido a esto Encima si nos saltan pues Serán cosas muy peligrosas El camino seguiría por aquí ¿no? No Si por aquí puede ser eh Vale a ver Creo que vamos en el sentido contrario Uy arañitas No no Por aquí no es eh Por aquí algo me dice que no es Quizás es por este camino eh Por este camino Vamos a ver Igual es lo mismo eh Igual hay arañas y demás Vale hay lobos ahí Entonces primero Hay que cargarnos a las arañitas estas Ah que no me las puedo cargar eh No puedo subir ahí Vale Lobos 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 Vamos con los lobos primero Uy No le doy Vale 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 Genial Voy muy pesado ya Así que Me estoy alejando de las zonas donde tengo que ir eh Es que es hacia allá Pero entonces Que camino tengo que seguir Para poder llegar hacia allá Por aquí Ah vale No por aquí no Creo que me estoy alejando de la zona donde debo de ir No 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 A ver ¿Hacia dónde tengo que ver? Hacia allá ¿No? Con el escudo Vale Ah y aquí hay una zona donde les digo que podíamos picar Mineral de cobre Piedra hermosa Cosas que nos podemos llevar Y ya es todo Vale ¿Por dónde tengo que ir entonces? ¿Por arriba? Vale Veamos si podemos llegar a algún camino por aquí Pues no Creo que no eh A ver Aquí Tiene que ser En esa dirección A ver En esa dirección Vamos a llegar por acá Vale Creo eh La verdad es que estoy perdido eh Vale 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 Genial Fuf Vale 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 Hay arañitas que nos siguen disparando Pero No pasa nada Casi estoy seguro que estoy regresando por el mismo camino donde llegué A ver Es que no entiendo por dónde es eh Si me marcara la ruta hacia dónde tengo que ir y demás Estaría genial Estaría genial Pero si no ¿Cómo hacer para llegar a la zona? A ver Tengo mineral por favor Vale Mineral de cobre Vale Es todo Todo esto Todo esto es piedra Supongo que las podré vender después Eh ¿Qué es eso? Por aquí ya pasamos eh Por aquí ya pasamos y nos dejamos esto O sea que estamos yendo en la dirección contraria No Vale Si Tiene que ser en esa dirección En todas direcciones parece que Ah Vale Si Si vamos en la dirección correcta Solo que la niebla en el mapa Eh Sigue avanzando Y por eso se ve como que si no eh Vale Aquí llegamos a una zona Vale Aquí debe de ser la zona donde vive la bruja Eh Esta es la casa de la bruja Pues vamos a ver Yo creo que si Vale Pero ¿Será buena con nosotros? Quizás si Quizás no eh O sea Nos estamos arriesgando A ver que nos dice A ver Podemos tener agua Necesitamos algo de agua Para hacer pociones eh Ahí está la bruja Uy Fiesta Begando tu perdón Pero Nos vemos La bruja De estas O Oh A A Great And Aged Woman Perhaps You might Have Seen A The witch You see Grandmother Your grandmother Yes Sí. ¿Dónde podríamos encontrarla? Puedo preguntarle a su ayuda en una situación grave. Ella está muerta. Ella murió, como todo debe. Oh. ¿Qué de vosotros? ¿Sabes que eres del dragón? ¿Puedes leer la voz de la espalda? Gran me dijo. La espalda sabe. La espalda es el dragón. La espalda es la verdad. Los que buscan la verdad fuera de la espalda son hereticos. Entonces, tu madre te dijo no de la espalda, que la espalda te puede dejar? Sí. Entonces parece que debemos volver a la espalda si pudiéramos aprender más. Tienes nuestras gracias. Te dejaremos en paz para volver a nuestra ciudad. Bueno, esto se fue. Pero aquí hay cosillas, las cuales vamos a saquear, obviamente, porque hay muchas pociones, cosas por el estilo. Y la bruja no le va a importar, ¿vale? Vale. La brujita esta. A ver, voy a ver si puedo hablar con la bruja. Con la niña. ¿Es posible que te conozca de algo? Me resultas familiar. Bueno, ya a ver. Rock, si tuvieras una botella... Eh, no. Apostaría que pocos se aventuran en este bosque. ¿Quién sabe qué razas encontraremos? Bueno. Pues la misión ahora es salir de este bosque... Ya. Aquí hay algunas setas. Vale, genial. Uy. Por ese camino tenemos que ir, eh. La chica se ha ido corriendo. Yo voy a recoger todo lo que pueda. Porque creo que... Y si encuentro minerales, también. Voy a correr por aquí. La chica ha corrido por aquí. Esta es zona inexplorada, creo. No hemos llegado por aquí. Vamos a ver. Algo me dice que la chica se va a meter en problemas, eh. Algo me lo dice. No sé por qué, pero algo me lo dice. ¿No hay minerales por ahí? No. Vale. Vamos a ver. Ok, perfecto. Vale, aquí está la salida, ¿no? Y es por el túnel de antes. Si hubiéramos ido por el túnel, hubiéramos llegado muchísimo más rápido. Qué bien, ¿no? Qué bueno que nos lo explican tan rápido y tan bien. A ver. Vale, tenemos que salir por esta zona. Bueno, podríamos bajar por aquí. Es una caída bastante alta, pero creo que el camino me indica seguir por aquí. Entonces, creo que... Ah, bueno, no estaba tan alto como pensaba. Vale. Bajamos aquí, abrimos esto. ¿Qué tesoro nos esconden? Vale, perfecto. Un amuleto. Bueno, tenemos unos trasgos, pero no pasa nada. Estamos aquí a punto de llegar al castillo, entonces... Casi... Bueno, vamos a enfrentarnos. Simplemente por tener algo de combate. Pero ni siquiera nos necesitábamos matar, eh. Vale. Aquí está el castillo donde tenemos que llegar. Y... Vamos a ver qué nos dicen ahora. Vale. Aquí está la chica. Bueno, el hombre este. Está Kina a salvo gracias al creador. Te ruego que la perdones y actúa como una tonta. Es únicamente porque su preocupación por ti le nubla el juicio. En ese sentido, se parece a ti. Siempre se pone en marcha sin pensárselo dos veces. Probablemente sea por la educación que ha recibido. Por tanto, la culpa es mía, ¿no? Bueno, nos han dado... Ahí... Cuatro mil de experiencia y un poco de dinero. Y... Yo para librarme de las cosas pesadas que tengo, voy a vender lo que he conseguido. Por acá. Bueno, aquí hay misiones, eh. Tenemos misiones. Pero antes... Voy a vender esto. Vale. Vender... Eh... Materiales. Trozo de mineral. Tenemos tres. Pues vamos a que nos den dinerito. Dice que son doce mil. A treinta y seis mil. Ah, bueno. Es poquito, no. Es treinta y seis. Es poco, eh. La verdad es poco dinero. Yo pensé que era más lo que nos daban por esto. Pero... A ver el trozo de hierro. Pues tampoco crean que nos dan mucho, eh. La cola del saurio. Pues esto si lo vendemos. Ni nos lo comemos ni nada. Eh... Vale, vamos a vender esto. Lo que tengamos más lo vendemos. Vale. Y así. No nos quedamos con todo. A ver esto. Vale, genial. Vamos a las misiones de aquí afuera y vamos a ver qué nos dicen. A ver, tu hombre, ¿qué nos dices? Valmiro, eh. No lo he visto hoy, pero no hace mucho hablamos de... Vale, 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 vale. Vale, lo de Valmiro es... El jefe se ha tranquilizado. Vale. Aquí está la chica, ¿no? Esta es la chica. ¿O no? Vale. Creo que ahora la chica está por este lado, eh. Bueno, se supone que tengo esa misión activa. Se supone. Pero quizás... Ahí hay otro hombre. Ah, que me ha cambiado ya la misión a lo del Valmiro, ¿no? Uy. Vale, misión completada. Lo de Valmiro, ¿no? La crucionada mató al gato. Vale, genial. Y subimos de nivel. Perfecto. Ahora, pues vamos a ver si tenemos alguna misión activa. Misiones. Exterminación. Vale. Una piedra milagrosa que pueda devolver la vida a su hijo, eh. Vale. Vale, tenemos que salir de aquí para poder completar esta misión. A ver. No sé cuánto tiempo llevamos de grabación. Pero... No nos hemos enfrentado a nada en este capítulo. Así que voy a ver si podemos encontrar algo a que enfrentarnos. Y si tenemos una misión ahí interesante, pues seguramente la hacemos. Si no, hasta aquí dejamos el episodio. Pero vamos a ver si encontramos algo, eh. A ver, mapa. A ver. Vale, que tenemos que descubrir este camino. Tenemos... No hay ninguna misión cerca que podamos hacer. Así que chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, suscribirse al canal, darle like. Y el día de hoy nos hemos encontrado con una bruja. Bueno, realmente nos han dicho que la bruja, pues no existe como tal. Porque ha muerto. Entonces, pues nos han dicho que tenemos que... Si fuera el lenguaje del dragón, pues tenemos que tener mucha fe. Y bueno, básicamente es eso. Así que... Si les ha gustado, darle like. Suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.